Y luego, eso fue en el 89, en el 89 fallece mamá y decido hacer una pausa también, hacer una pausa en la música, según yo ya no me iba a dedicar a la música. ¿Por el tema de que había felicido tu mamá? Sí, y mi hermanita, estábamos solteros los dos, entonces estaba muy afligida, la sentía débil, yo sentía que necesitaba mi apoyo. Y hablé con ella y le dije, ¿sabes qué hermanita? Vamos a ponernos a trabajar juntos. Yo había ahorrado un dinerito, nos fuimos a Chiconcuagua a traer suéteres y esto para vender, lo que hacía mamá, de cuando estábamos niños. Y empezó así el negocito, no, no fue muy bien, la verdad, pero me seguían invitando, me seguía invitando Kiko Montalvo, me seguía invitando Salomón Robles. A Palomazos. Sí, a que les echaran la mano. Es que antes no había tantos, tantos músicos norteños así. No. Ahorita, bendito Dios, que hay bastante raza y muy buena, que les felicito a la nueva generación que está saliendo. Entonces, no había tanto, entonces, pues vamos a invitar a este muchacho. Ok, pero a las presentaciones o a las grabaciones? A las dos cosas. Ok. A las dos cosas, entonces, sí, sí, teníamos chamba, yo creo que, con Los Valientes, mi compadre Beto, Betillo y el Pixi, que eran compañeros. Los Valientes, ¿dónde estaba Beto Zapata? Zapata, mi compadre, mi compadre. Entonces, me invitaban a ellos a tocar, me invitaba Kiko Montalvo, me invitaba Salomón. Entonces, completaba la semana. Y aparte, yo ya estaba vendiendo flautas, entre las otras cosas. ¿Cómo que vendías flautas? Platícanos de eso. Cuando fallece mamá y que nos vamos a... A Chincuncua. A Chincuncua y todo, era de sacar dinerito, y ya de la música se suponía que no contaba con ellos. Mi hermano tenía un negocio de flautas refrigeradas, de que vas a los supers, a los comercios, y le ofreces y los pones en el refrigerador, y tú como consumidor vas y compras tu paquetito de flautas. Entonces, era chambear, y chambear, y chambear, y chambear. Todavía soltero. ¿Ustedes las hacían? Mi hermano, mi hermano. Después, yo también me puse a hacer flautas, ya puse mi marquita y todo. Que tampoco, no me fue bien. Pero, decía yo, no, no, quiero que mi hermana agarre la estabilidad. Yo también, fue una persona, nunca había sentido tanto miedo. Nunca había sentido miedo, a lo mejor, como cuando faltó mamá. O sea, me sentí una persona con miedo, qué feo. Vulnerable. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías? Fue en el 89, 64, 25 años, 24, 25 años. Ok. ¿Y de qué muere? De enfermedad que ya tenía. Ok. O sea, ¿no fue repentino? No, tuve, voy a platicar esto. Trabajaba yo con los bárbaros, con el liceo. Y nos toca una gira a California. Yo no tenía visa de trabajo, yo pasaba con visa de turista. Entonces, siempre que pasaba eso, me iba unos dos días antes para que me dieran un permiso para pasar las 30 millas ahí, para que el permiso que te piden. Bueno, fui y me lo niegan, me lo niegan y luego voy por el otro puente de Reyes y me lo niegan. Bueno, en esos días acababan de interna a mamá, no sé si fue uno o dos días antes. Y afortunadamente no me dieron el permiso, no me dieron el permiso porque mamá duró internada como un mes en el hospital 25 de aquí, de Monterrey. Y fallece. Entonces, los últimos días como yo ya no iba a la música, ya tenía mucho tiempo de estar con ella, entonces ya es que se turnan los hermanos. Las guardias que hacen, la familia. Entonces me la pasaba casi con mamá, el último mes de su vida. Y ella estaba consciente y todo, estaba bien, tenía la enfermedad, pero estaban esperando algún espacio para intervenirla. Total, regresa, regresa el liceo y me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a tocar con nosotros, no tienes papeles, necesitamos gente que pase con facilidad. Y el hombre, pues dame chanza de técnico o algo, de ingeniero, lo que tú quieras, pero necesito trabajar. Y empezaba a conectar los cables, a poner los micrófonos, a probar yo solo. No sabía nada, pero me acuerdo que notaba en una libreta todos los agujeritos y este decía in y este decía out. Y que este color de este cable va aquí. Yo conectaba y todo. Entonces, y al liceo le gustaba como le regulaba su voz y me ponía a cabo, me iba acá, entonces. Eso ya había muerto tu mamá, cuando le pediste chanza de ser técnico. Sí, sí, sí. Ok. Regresa, regresa y me voy a trabajar ese fin de semana, vamos a ver qué hacía. Y me fui un viernes y el sábado falleció. Entonces, uy, pero yo tenía que seguir trabajando. Entonces, llega el momento en que digo, no, ya de la música no, y es cuando decido irme a Chikung Kwa con mi hermana. Pero son experiencias que te pasan y que hay que vivirlas y a como te toquen, hay que sobrevivir. Claro, totalmente. Y, por último, ya de la música no, 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 Gracias.